Ya tenemos todo lo que es la toma de CAME, que somos alrededor de 1.300 encuestadores en todo el país. Los números de Tierra del Fuego esta vez fueron casi iguales a nivel nacional. Siempre teníamos uno o dos puntos de diferencia, ahora son centésimas. Así que te podría decir que arrojamos, por supuesto, caídas, un 7,8% de abril, 19 meses consecutivos de caídas, pero con una perspectiva positiva que lo que este exilio indumentaria subió un 8,8% con respecto al mes pasado. En lo que va acumulado del año estamos con un 18,4% de caídas en el primer trimestre, pero es mucho menor de lo que fue la caída del primer cuatrimestre del año pasado. No es que ponemos mucha voluntad ni que decimos que bueno que está, pero también se ve reflejado en el incentivo que hay con las... Ya están apareciendo ventas en cuotas fijas, en todo lo que es electrodomésticos, cubiertas. También la posibilidad de estos outlets que estamos teniendo en la ciudad, con distintas empresas trabajando desde la Cámara, ofreciendo fines de semana completos, quizás con outlets, y tratando de organizar un día, por lo menos al mes, para que tengamos todos los comercios la posibilidad de brindarles esto a la gente. Se está haciendo porque el consumo está retraído, la gente está siendo muy prudente con los gastos, así que bueno, estamos buscando la manera de poderlos incentivar a realizar estas compras. ¿Cómo han sido tomadas estas herramientas por parte de la Cámara de Comercio de Ushuaia con los socios? Muy bien, la mayoría respondieron positivamente, algunos ya tomaron la decisión y ya empezaron con ofertas, y bueno, estamos reorganizando y organizando todo lo que es la ciudad, no solamente el casco céntrico, sino Cuánip, y también todo lo que son negocios de barrio, para poder lograr una oferta que sea tentadora, y que esos meses, esos días, que está un poco más caído, la gente tenga la posibilidad de movilizarse y realizar las compras. Consultarle dentro de lo negativo, que significa un mes más de caídas, un porcentaje de caída de las compras, si este es el porcentaje que, bien lo destacó antes, de que este porcentaje es menor a lo que fue el año anterior a nivel cuatrimestre, pero es el porcentaje que estaban esperando que arrojaran los números, ¿fue un porcentaje menor? Fue un porcentaje menor a lo que nosotros estábamos esperando. Nosotros, acuérdense que la toma de medición es por unidad de venta y a precio constante, porque si no perderíamos con inflación, perderíamos la realidad. Así que nosotros creíamos que iba a ser el corte de ticket mucho menor a lo que fue, pero bueno, esperanzados, creo que la resiliencia que tienen los pymes y los comercios es la forma indiscutiva de sostenernos y bueno, esperamos no solamente tranquilos, sino con acción poder revertir esta situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!